Fijaos, una de las últimas investigaciones, hemos estado trabajando sobre cuáles son aquellos aspectos que puedan, dentro de unas relaciones, cuáles son los aspectos que hacen que haya una mejor conexión y un mejor entendimiento entre, llamémosle jefes, aunque ahora se utilizan muchos palabras para el tema del que es un responsable de equipo, pero entre jefes y sus colaboradores. Y lo que hemos observado después de entrevistas, de observaciones de reuniones, etc., es que hay fundamentalmente cuatro aspectos que sí que vemos que cuando existen es más fácil la conexión con las muestras que hemos utilizado entre los jefes y sus colaboradores. Esos cuatro aspectos son cuando los jefes son capaces de entender cuáles son las metas de la gente que tienen a su cargo. Y metas, no solamente metas profesionales, pues por ejemplo, oye, pues me gustaría ir, dentro de dos años, me gustaría estar trabajando en este puesto, o me gustaría tener este certificado, o me gustaría estar dirigiendo personas, o me gustaría estar a un nivel superior. No necesariamente cualquier meta que el jefe comprenda que es importante dentro de la vida de esa persona. Y eso es muy variado, ¿no? Por ejemplo, la meta de alguien de nosotros, pues puede ser simplemente que su hijo llegue a la universidad, que su pareja supere un problema, que sea capaz de jugar con cierto nivel en la liga de pádel de su barrio, no lo sé. Al final, las metas son muy libres y las vidas de las personas son muy diversas, ¿no? Aparte de las metas, también los obstáculos, lo voy escribiendo también en el chat, obstáculos a esas metas. Es decir, para que alguien tenga influencia sobre mí, yo tengo que ser consciente que esa persona está informado de cuáles son mis metas vitales, y no solamente eso, sino además también va a ayudar que sea consciente de cuáles son los obstáculos con los que me enfrento, los obstáculos que me estoy encontrando para conseguir esas metas. Hay un tercer punto, también, que es, esto fue difícil de etiquetar en el estudio, pero es saber de dónde sacan la energía las personas. Y esto también es, hemos visto que es muy variado. Hay personas, por ejemplo, que sacan la energía de tener relaciones, interactuaciones frecuentes con otras personas, en términos de colaboración, en términos de ventas, etc. Hay otras personas que sacan la energía de momentos de soledad, gente que saca la energía saliendo de marcha, gente que saca la energía haciendo deporte, gente que saca la energía leyendo, saliendo al campo. Eso es muy libre, también, y muy particular de la vida y la personalidad de cada uno. Pero sí lo que hemos observado es que cuando se da esa circunstancia de conocimiento del jefe sobre los colaboradores, su capacidad de influencia, curiosamente, también mejora. Yo sospecho, aunque honestamente os digo que no hemos llegado a ese punto, sospecho de que se trata de que en la medida de que tú sabes cuáles pueden ser cosas, las cosas que las otras personas agradecen o asumen con naturalidad, y de eso se trata la energía. El trabajo, por ejemplo, te puede restar energía o te lo puede dar. ¿Por qué? Porque estás dentro de tu labor profesional, estás realizando una serie de tareas con las que te encuentras en armonía. Independientemente de que todos en el trabajo tenemos problemas y tenemos cuestiones que superar y momentos mejores y peores, pero es verdad que cuando estamos en un cometido en el cual nuestra energía natural está alineada con ello, pues es muchísimo más sencillo. Por ejemplo, hay personas también que sacan la energía de tener momentos de concentración, de analizar las cosas para tomar decisiones que sean coherentes con esos análisis. Es muy variado. Claro, si tú conoces cuáles son esos momentos o formas de sacar energía y de retroalimentarlo en el trabajo, de las personas que tienes a tu cargo, pues sospechamos que es mucho más fácil poder llevar a cabo también una labor de coordinación y mucho más positiva y mucho más enriquecedora con la persona. Y hay una cuarta parte que tiene que ver con comprender y encajar en los perfiles de relación de las otras personas. Pongo algún ejemplo, aunque también os digo que esto lo vamos a ver en la última parte de la sesión. Trabajaremos con un modelo, un modelo de relaciones personales que quizá ya conocéis, que es el modelo DISC. Pero bueno, de momento os comento que, por ejemplo, pues tenemos personas que su perfil de relación es muy individual. Es decir, priman su labor particular antes de mirar a qué puede estar haciendo el equipo. También hay personas que son más lentas a la hora de tomar decisiones, son más reflexivas, le dan más importancia a la coherencia o a los principios que pueda tener su equipo. Hay otras personas que les gusta participar e influir en las decisiones de los demás. Hay otra gente que son tremendamente planificados y analíticos y que les gusta trabajar siempre con una... Si esté fundamentado las decisiones y los que vamos haciendo en equipo, con información, con procedimientos, con áreas de responsabilidad, porque si no, se pueden aturdir e incluso trabajar con menos eficacia. Bueno, en la medida en que yo comprendo cuáles son esos perfiles de relación que hay alrededor, es mucho más fácil que trabajemos mejor.